Sobre este escenario que se vive en Ecuador, varios analistas presentan algunos escenarios, como por ejemplo que el presidente Guillermo Lazo no se ha destituido debido a la falta de los 92 votos que se necesitan en la Asamblea Nacional, el otro es la destitución de su cargo con 92 votos o más, asumiendo la presidencia del actual vicepresidente Alfredo Borrero. Y el tercer escenario es que el presidente Lazo invoca la muerte cruzada. La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. Sin embargo, pendientes con este dato, al hacerlo también se debe convocar en seis meses nuevas elecciones legislativas y presidenciales en las que se arriesga también a perder el poder. Amigos y amigas, y continuamos con nuestra transmisión de Cuadro en Contacto y en estos momentos nos trasladamos hasta los exteriores de la Asamblea Nacional, donde hay concentración de varias personas previo a esta sesión, bueno, a esta sesión que ya inició del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, así que en estos momentos vamos a hacer un enlace con nuestros compañeros reporteros que se encuentran en este punto de la capital ecuatoriana. Rolando, te escuchamos, ¿qué nos puedes contar a esta hora del día? Corapa Informa. Y el país integra, Cielva, como lo menciona nosotros, salimos de donde estábamos ubicados los medios nacionales e internacionales para también comentarles lo que está ocurriendo aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional. Vemos al momento que existe también varias delegaciones de las provincias, vemos de los ríos de Cotopaxi que se encuentran en los exteriores de la Asamblea en espera que llegue el presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Quién se ha señalado que podría estar aquí a las doce horas con treinta minutos? Aproximadamente. Recordar nuevamente a las personas que nos están viendo en este momento que el presidente tendría un aproximado de tres horas para ejercer su derecho a la defensa. Posterior a esto, vendría también la réplica de los interpelantes y nuevamente sería el momento de la réplica del primero mandatario. Proceso de juicio político durante este día que podría concluir a las dieciocho horas de lo que se tiene estimado dentro de aquí del Pleno de la Legislatura. Son ciento nueve asambleístas que se registraron en primera instancia para dar inicio a la sesión ochocientos setenta y dos del Pleno de la Legislatura. Y también podemos comentarles que al inicio de esto también se hizo lo que es la principalización de la asambleísta alterna de Peter C., quien ha puesto su renuncia irrevocable por asuntos personales. Pilar Llano se principalizó en vez de Peter Calo, eso se conoció en primer punto en el cambio del orden del día durante los primeros minutos de la sesión de la legislatura. Comentarles que algunos ministros de Estado están llegando hasta acá, donde va a ser el ingreso el presidente de la República, Guillermo Lazo. Por eso nosotros vamos a ver si podemos dialogar también con la ministra de Educación, María Brown, quien se encuentra en este. Ministra, buenos días, estamos en vivo a nivel nacional. Ministra, un importante día para el país, también hoy apoyando al presidente Guillermo Lazo. Por supuesto, aquí vamos a estar todo su gabinete respaldando al presidente al momento que se dirija a la Asamblea Nacional. Este también es su derecho, derecho establecido en la Constitución en este proceso para también expresar cuál es su parecer, su trabajo y su posición y su postura frente a este proceso que nosotros consideramos no tiene sustento legal y que por lo tanto realmente aquí estamos acompañados también de gente, de personas que lo que quieren para el país es estabilidad, es paz, es trabajo y que queremos justamente fortalecer eso y fortalecer la democracia, que las instituciones se fortalezcan, que las instituciones funcionen y operen en el marco de la ley. ¿Es un proceso también que ha sido cuestionado, Ministra, también desde el oficialismo y desde la propia bancada de aquí de la Asamblea? Sí, este ha sido un proceso, por lo demás, bastante cuestionado. Cuestionado es que el día de hoy estemos en este momento, pese a que no hay un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización, pese a que no tenemos una real vinculación del presidente con los hechos de los cuales supuestamente se le acusan y por lo tanto ese llamado de la gente, por ejemplo, es a la democracia, a la verdad, a la paz. También el presidente ha ratificado y hoy lo va a hacer, dijo que en su momento acudiría aquí a la Asamblea Nacional, es una muestra también que él quiere dar su derecho y otorgar también su defensa. Sí, es una muestra más del espíritu democrático del presidente de la República, el presidente ha dado varias muestras de ser respetuoso de las distintas instituciones, respetuoso de la Policía Nacional, respetuoso de las Fuerzas Armadas, respetuoso de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, de las instituciones de justicia. Es decir, ha dado muestras absolutamente claras de que él es un demócrata, de que él respeta esa institucionalidad y que en esa democracia esto es importante. Es importante que todos los ciudadanos respetemos a las instituciones, no solamente las respetemos sino también apoyemos su institucionalización, su fortalecimiento. De forma final, ministra, ¿cuál sería el llamado al pueblo ecuatoriano en este día? Bueno, en este día que esperamos sea una fiesta democrática, les llamamos a la paz, a la cordura, a entender que puede haber a lo mejor gente que esté en acuerdo o desacuerdo con una posición u otra y eso es absolutamente loable, eso es absolutamente aceptable en una democracia. Pero una cosa muy diferente es que por antipatías personales o políticas inclusive se lleven más allá de lo que la ley establece, procesos que están establecidos en la ley y en la Constitución. Lo que buscamos es que el pueblo sea lo que es, un veedor de justicia, un veedor de democracia y que sepan ellos también ser los principales actores de ella y que puedan ser ellos testigos de estos procesos, informarse bien y poder tomar decisiones sobre la base de la verdad. Bien, agradecemos a la ministra de Educación, María O'Brown, quien también se encuentra en estos momentos. Podemos también apreciar que aquí se han colocado banderas para también del Ecuador, pantallas gigantes para seguir de cerca lo que será este proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo. Proceso de juicio político que se da desde el retorno a la democracia en 1979, tal como también se ha señalado por parte de algunos historiadores. Por aquí sería el lugar donde ingresará el presidente Guillermo Lazo. Están también algunos ministros de Estado, tal cual lo señalamos hace poco. Uno de ellos, la ministra de Educación, María O'Brown. Otro de ellos también se encuentra en la otra ala donde se encuentra Occidental, donde se encuentran también esperando que el presidente haga su derecho a la réplica. Vamos también, vamos a comentarles que se encuentran los héroes jubilados del CINEPA, quien están dando su respaldo al presidente Guillermo Lazo. Se está dando al momento también lo que es el canto, la intonación del himno nacional. Vamos a ver si nosotros podemos conversar también, si nos permite la seguridad, porque la seguridad presidencial se encuentra resguardando este lugar. Nos han pedido también que por temas de seguridad del primer mandatario no podamos acercarnos a donde están las personas entonando el himno nacional. También les comentamos que en el backing de prensa muy pocos asambleístas han dado su punto de vista, su parecer. Tan solo fue los asambleístas de UNES, como lo reiteramos en primera ocasión, Gisela Garzón, que mencionaba que Viviana Veloz y Esteban Torres son los asambleístas interpelantes dentro de este proceso de juicio político y posterior son tres horas que tendría el presidente Guillermo Lazo para su defensa. Mencionó también que no temen a la figura de muerte cruzada, a esta que lo que ha señalado, que sería también una de las opciones que maneja el presidente de la República, Guillermo Lazo. A las 18 horas, según lo que tiene estimado el Pleno Legislativo, podría concluir esta jornada de juicio político que comenzó desde muy temprano. La expectativa también de los asambleístas en primera instancia llegaron a la bancada de UNES, encabezado por Viviana Veloz. A su ingreso mencionaron que vienen a defender la democracia y que hoy el país necesita una respuesta por parte de los legisladores y que hoy deberán tomar en cuenta tanto las pruebas de cargo. Y mañana son 109 asambleístas que se registraron. En realidad, podemos suceder al momento que ingrese el presidente de la República, es que los sectores aledaños... ...que no existen mayores... ...vamos a seguir atentos, vamos a seguir llevándoles todo lo que ocurra durante ese día importante, parrollando el juicio del presidente Guillermo Lazo. Con esto regresamos contigo, Elvi, tú tienes más desde Estudios. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte desde los exteriores de la Asamblea Nacional. Como escuchamos, se prevé que el presidente Guillermo Lazo llegue alrededor del mediodía hasta la Asamblea Nacional. Aquí, en el Pleno, los asambleístas Viviana Veloz y Esteban Torres llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas.